Espero encontrar ya el mundo enfadado de mierda. Como no sé a quién me voy a enfadar. ¿Eso significa que ya nos delibraremos a ellos? Sí, serán al carajo. Sí, ya os lo dije. Voy a ver si es aquí. Controlen a vuestros hermanos de mierda. Sí, mami. Sí. Vamos a ser hermanos únicos. Sí. Ahí vienen nuestros idiotas. Ay, qué desagradables que son. ¿A dónde vamos, hermanos? No tengo ni idea. La verdad es que yo tampoco. Hermana, ¿a dónde vamos exactamente? Sí, ¿a dónde? Sí. Aparte, ¿por qué tenemos que caminar tanto? Ay, es que mami tiene que ocuparse nuevos asuntos. Sí. Y aparte, vais a estar súper bien. Pero, ¿no se supone que vivimos con ustedes? Mira, me la pelas. Pero... Que te calles. Ok. Aparte, ella es muy estúpida. Oye, no trates a nuestra hermana así. Exacto. No la trates así. No me pasa. Ay. Ay, hermanita, ¿está bien? Sí. Muy bien. Hola, Estela, el orfanato. Hola. ¿Ya alguien por aquí? Este lugar es una mierda. Uy. Hola. Bienvenido al orfanato. Ay, al fin. ¿Por qué coño lo ponéis? Un cartel lo acabamos de volver a poner. Hacía tiempo que nadie, pues, terminaba el orfanato. Ah, con razón no encontraba. Igual deberíais poner algún cartel fuera. O algo. Lo siento. Eh, aún estamos reformando eso. Uf, muy bien. Perfecto. Enseguida vuelvo. ¡Hijas! ¡Vengan aquí! ¡Vamos! ¡Vengan, idiomas útiles! Sí, vengan. Me he hecho la vida. Me he picado. No lo sé. Vamos. Voy. Vamos, hermanita. ¡Sí! Ah, bien. Quiero hacer una devolución. Una. ¿Qué? Oye. No devolvamos a los niños los cuales han sido adoptados. Pues ahora sí. Así que me da igual. Quiero devolver a tres. ¿Tres? Pero, ¿no eran tus hijos legítimos? No. Ya no. Ahora mis todos hijos legítimos son ellos dos. Me encantó que sí. Sí. Pues eso. Pero. Ni peros. Era eso. Déjalos en la calle. ¿Prefieres que los dejen en la calle? No. Está bien. Me parece bien que los dejen por aquí. Mami. Mami. ¿Qué es lo que sucede? Sí. ¿Qué pasa? Ah, nada. Solo agradezco esa durante toda la vida. Pero. ¿Estamos en el orfanato? Sí. Ah, qué hermoso. Así que disfruten vuestra vida. Ay, tienes los papeles de mierda. Me alargo. Vámonos, hijas. ¡Uh, uh, 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 uh! Hasta luego, pringados. Sí. Que disfrutéis de este lugar de mierda. Ja, 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 ja. ¿Ah? Ya no sabemos. No. No lo vamos a hacer. Ja, ja. Óyete. Yo ya. Sí, hasta ahora. Ja, ja, ja. ¿Qué? ¿Nos acabaste? ¿Nos acaban de...? Sí. Hermanitos. ¿Qué pasa? Nos acaban de abandonar. ¿Abandonar? ¿Qué es eso? Ah. No se preocupen. En este orfanato estaréis bien. Os lo aseguro. Y me aseguradete que las próximas familias que adopten a ellos sea alguien útil. No aquellas asquerosas mierdas. Ja, 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 ja. Sí, ja, ja. Bien. Ja, ja, ja. Somos la mejor familia de la vida. Ja, ja, ja. A abandonarte. ¿Abandonarme? ¿Por qué? No lo sé, la verdad. Pero espero que no vuelvas a bruja. Nunca. Y no te preocupes. Yo os voy a cuidar. Mientras tanto, ¿te acuerdas? Vale. ¿Cómo animo a mis hermanos? Ah. No te preocupes. Yo las animaré, ¿de acuerdo? Vale. Espera. ¿Qué hacéis ustedes aquí? También nos abandonaron. Hola. Hola. ¿Cuánto tiempo? Sí. No realmente. No nos abandonaron. ¿Quieres jugar? Sí. ¿Pero qué haces tú aquí? Ah, una live story. Vamos. Vamos. Sí. Ja, ja. Ja, ja. Lo explico. Resulta de que mi madre y mis hermanas se han ido en sí a... casar o algo así y luego a una especie de inmigración o loco o como rey o sea. ¿Migración? Eso no es algo que hacen las aves o algo así. Ah, ya entendí. ¿Y os dejaron aquí? Sí, sí, con la señora gallina. No hay problema así que nos quedamos. Y realmente no somos los únicos. Hay dos que también fueron abandonados. Eh, ¿quién es? Creo que es Coral y su... Y su hermana. Coral. Pero ellos se llevaban muy bien con su madre. Pues al parecer, ¿no? No puedo creerlo. Ni yo. Primero ellos, luego nosotros. Y hay alguien más aparte de nosotros. Ay, lo siento, somos torpes. No, no os preocupéis. Pues no, solo Morsey ha decidido dejar a su familia y venirse para acá también. Morsey. Pero él estaba súper feliz en plan, toda su familia es enorme. Sí, pero dijo que quería venirse porque patata. No sé si es porque su madre no le prestaba atención o no tengo ni idea, la verdad. Qué raro. Bueno, pregúntale a él. Yo me voy a jugar también. Hasta luego. Eh, hasta luego. Qué raro, ¿no? Sí. Hablando de él. Oye. Hola, chicos. ¿Qué hacéis por aquí? Nos abandonaron. La elefante aquella amalgada os abandonó. Sí. Dejo de que ella no nos quería como hijos. Nuestros supuestos hermanos también nos mandaron a la porra. Joder, tío, qué puta mierda. Vaya asquerosa de coño. Sí, lo malo es que ya no tenemos familia. No, ahora tenemos que cuidar a nuestra hermana. Ah, la vaquita aquella, ¿verdad? Que para ustedes es vuestra hermana menor. Claro que lo es. Es encantadora. Sí, ha estado con nosotros desde siempre. Así que por eso preferimos cuidarla. Bueno, espero que tengáis suerte y seáis adoptados. ¿Y decidíte escapar de tu casa para venir aquí? Sí, es que mi madre no me presta atención. Así que dije, ven. Pues bien, vengo para acá. ¿Ya qué? Y al parecer, pues, no soy los únicos. Ellos dos también están igual. Sí, eso no lo dijeron. ¿Pero por qué? ¿No se supone que estaban felices con su madre? Sí, al parecer, pero creo que decidieron, decidió aquella dejar sus obligaciones y esas mierdas. Pues eso. Chicos. ¿Qué pasa? Sí. Miren que la dan por aquí también. ¿Y la... ¿Vuestra madre? Nos abandonó a ambos y a nuestra hermana. ¿A ustedes también? Joder, es que parece que no son nadie responsable o algo así. Es una mierda. ¿Y tanto? Bueno, por lo menos están los señoras gallinas, que os cuidan. Tanto a ellos como a los otros. Pero a los otros no los abandonó. No, su madre está de cacería o algo así. Y creo que les dijo que no quería que vieran cómo cazaban y eso. ¿Por qué no quería que vieran eso? No tengo ni idea, la verdad. Ah, tío, eso es porque creo que cazan animales pequeños. ¿Animales pequeños? ¿Qué significa eso? Luego te explico, es bastante perturbador. O algo así. Ok, vale. ¿Y ahora qué hacemos? Pues nada, supongo que tendremos que quedarnos aquí, pues, por bastante tiempo. Sí. Bueno, por lo menos podemos entretenernos. Sí. Sí, lo malo no era el colegio. Ah, también, eso es una mierda. De seguro lo pasaremos bien. Vamos a bajar nuestro rollo. Sí. Bueno, vamos. Vale. Sí. ¿Estás bien, hermano? Sí, esperamos encontrar una mejor familia. Sí, yo también. Sobre todo por nuestra hermana. Sí, qué divertido. Mamá, se me ha dejado. No, no, no es nada. Ven a jugar con ellos. ¿De acuerdo? Ay. Si supiera mi esposo esto, se enfadaría. Y yo estoy enfadada. Ay. Ay. No pasa nada. Por lo menos estarán bien. Solo tengo que cuidarlos ya. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada.